No se puede construir un mundo usando el mismo lenguaje con el que fue destruido. Y si no estás claro en lo que crees, no sabrás la magnitud de lo que traicionas. Nos celebramos porque en este lugar liberado del planeta, en este tiempo de la hora de los juntos, ya no hay razón para luchar solos en este país. Sin embargo, nunca fue tan triste la tristeza, ni tan certera la ausencia. Impotencia, impotencia en los ojos, al ver bajar a medias las banderas como una lágrima. Por ahora, nos toca llorar andando, pero hay que andar. Estrellas de versos en el ojal de la camisa, para quien nos devolvió hasta el llanto colectivo por una idea justa. Estrellas de versos en el ojal de la camisa, para quien nos arrimó la patria, casi hasta lo definitivo. Para la muerte, lo único serio es la alegría. Nosotros nos protegeremos detrás de esa decepción, de esta pírrica victoria de estiércol de la muerte. Descanse, esté tranquilo. Tal vez usted no sabe cuánto lo echamos de menos. Tal vez usted no sabe cuánta falta le hace a este mundo. Descanse, esté tranquilo. Nosotros continuaremos trabajando juntos por usted y la unidad. Nosotros continuaremos llorando aún dormidos, pero hasta doblar la tragedia en belleza. Hasta transformar el dolor en revolución. Palante. Palante es para siempre. Comandante. ¡Hasta la victoria siempre! ¡Viva la patria! ¡Viva Venezuela! ¡Viva la juventud! ¡Viva la revolución! ¡Viva la vida! ¡Viva la alegría! ¡Viva el futuro! ¡Viva la patria! ¡Viva la apnea! ¡Viva la apnea!